Música Primero que nada, felicidades, mis felicitaciones a la Municipalidad de Lima, especialmente a nuestro alcalde, el doctor Luis Casana Alonso. Y la idea es que si nosotros podemos desarrollar nuestra personalidad a partir del deporte, vamos a tener menos problemas de violencia familiar, menos problemas de bullying, menos problemas de feminicidio, menos problemas de pandillaje. La idea es que los muchachos estén ocupados, hombres y mujeres, practiquen el deporte de tal manera que ese espacio de sus vidas esté lleno con distracción y salud preventiva. Y en este Día Internacional, conjuntamente con la Gerencia de Educación y con la Gerencia de No Motorizado, estamos dando el ejemplo para que las mujeres, hombres y todos, trabajen con todos los actos contra la violencia, porque eso es algo que nos falta todavía combatir. Y yo le doy las gracias a ustedes por permitirnos llegar a todos los hogares y decir que la mujer está en todas las actividades de la vida y por supuesto con el esfuerzo de toda la comunidad. Y aprovecho también para darles un mensaje de tranquilidad a todos los ciclistas, porque la ciclovía de la Avenida Salaberry no va a ejecutarse absolutamente nada, no van a tocar ni un metro de la ciclovía. ¡Gracias!